No, no sé qué Soy para ti No sé qué piensas de mí Si soy capricho Solo un paso de tiempo Jugar momentáneo de amor No quiero oír nada más Pues todo va a terminar Y si te vas o no te vas No regreses a amar Ya no me mientas más Oh, ya no me mientas más Y a veces me amas A veces me engañas Y todo lo cambias No cambias Y ya no me mientas más Oh, ya no me mientas más Y si te vas o no te vas Y ya no me mientas más Y ya no me mientas más No, no sé por qué eres así Todo es tan falso en ti No sé por qué mientes al verme Y decirme que todos somos para mí Si alguna vez fue verdad No sé por qué eres así No fijas más, decide ya lo mejor para ti, ya no me mientas más, oh, ya no me mientas más, a veces me amas, a veces me engañas y todo lo cambias, todo lo cambias, ya no me mientas más, oh, ya no me mientas más. Y si te vas, no te vas, decide ya lo mejor para ti, ya no me mientas más, oh, ya no me mientas más.